Encabezado por su capitán, por Martín Obando, ahí está justamente el conjunto de Milacher, Esteban Nájel, Mauricio Poda, Jesús Artaza, Santiago Manfredi, Maximiliano Girol, Martín Obando, Marcos Devesa, Lautaro Joss, Jonathan Merced, Joel Moretti y Federico Sola. Son los 11 titulares que pone Diego Milacher cuando también están ingresando los suplentes. Hablamos de Amer, Alanda Quiroga, Wegner y Patricio Gordo. Mientras escuchamos la arenga de Lasalle, ya se está golpeando la puerta del vestuario, Encabezado por su capitán, por Manuel Méndez, se viene a la cancha el colegio, Lasalle Jobson con Diego Pretel, Juan Ignacio Bruna, Juan Ignacio Bianco, Javier Fonseca, Facundo de Lara, Manuel Méndez, Nicolás Iparraguirra, Agustín Zapata, Fernando Bertossi, Francisco Sarchi y Nicolás Bianco. Los 11 titulares que pone La Palma en el banco, Milesi, Molinari, Galateo, Copelo y Canga, ya están los protagonistas dentro del campo de juego, Damián. Lleva el pitazo inicial, está en juego entonces el partido entre Lasalle y Central San Carlos. La pelota viene para poda ante la marca de Agustín Zapata. Ahí la tiene justamente el mono Zapata, juega cortito para que la tenga Niki Iparraguirra, le quiere meter el cambio de frente, buscando la subida de Lara. Ahí la tiene justamente Facundo de Lara trepando, quiere hacer la gambeta, ahora manda al centro de surda, la tiene Nico Bianco, ahí la tiene Bianco, la quedaron ángel en dos tiempos. ¿Cuánto demoró? 25 segundos demoró Lasalle en crear la primera situación de peligro. Se retrasó muchísimo el conjunto de San Carlinos, lo sorprendió. Lasalle, como lo decíamos, quiere ser protagonista, lo fue a buscar de entrada, no estuvo fino el goleador, Nico Bianco en esta. Atento, el arquero San Carlinos se quedó la pelota en dos tiempos. La mata con la pierna derecha Iparraguirra, jugando para el mono, pero había primero una jugada peligrosa, pierna en alto, tiro libre para Lasalle. A los cuatro y medio, ya lo hace Iparraguirra, buscando a Zapata. Ahí está el mono progresando por el carril izquierdo, va a buscar la raya, viene el centro, el corazón del área, la pelota que pica, le queda de Lara la mata de pecho dentro del área, arromate, pegó en el parte externa de la red, lo tuvo Facundo del área, la posibilidad de ampliar el marcador, de poner el primer grito de la tarde, se lo perdió Lasalle, Cristian. Buena jugada el mono Zapata por el sector izquierdo, centro, pasado, no llegó a cortar el jugador, San Carlinos la bajó del área, remató, quiso buscar el primer palo de Nájel, se fue por la parte externa, bien lo dijiste vos, Julián, cerca estuvo Lasalle, no. No te vayas Nachito, no te vayas, porque aquí se va a hacer la ejecución del tiro libre, frente a la pelota está Iparraguirra y también el Toto Bertozzi, dos candidatos para que se venga el centro, 11 minutos de juego, aquí el partido está 0 a 0, levanta su brazo derecho el Toto Bertozzi para marcar la jugada, viene el pitazo, pasa por encima Iparraguirra y Bertozzi que toca por abajo, y ahí viene la pelota y ahora se viene central San Javier, va saliendo desde el fondo, la tiene Mauricio Poda, Martín Obando con la pelota, atención, le pegó de mitad de cancha, lo tiene adelantado a Pretel, Pretel que hace dos pasos hacia su arco, alcanza a detener la pelota, quiso sorprender Martín Obando, pero Pretel estuvo atento, ahora sí presentamos las formaciones en la tatenguita. La más clara, la de Obando de mitad de cancha, ¿no? Sí, sí, la más clara, se quedó pidiendo una falta en esa jugada, el Nico Iparraguirra jugó rápidamente contra, inteligente, Obando lo vio adelantado, Pretel tuvo que hacer un gran esfuerzo para quedarse con el mejor, hubiese sido un golazo, le digo, Julián. No te me vayas, Javi, ya te pido las formaciones, viene Obando, atención, el centro, se lo perdió Moretti, se lo perdió Moretti en el punto penal, estaba solo, no era Moretti, era el número 10, Lautaro Joss, el centro de Obando en el punto penal, era un penal en movimiento, la pelota la mandó afuera, central San Carlos, se acaba de perder la apertura del marcador. Se acaba de perder la apertura porque la agarró mal el jugador Moretti, una pelota mordida, el equipo de las Ayano no está bien parado, sobre todo por el sector izquierdo, donde Obando nuevamente ganó la posición y tiró al centro, al corazón del área. En esta, el equipo San Carreno, como lo decíamos, de a poquito le está haciendo partido, de a poquito quiere llegar al arco del Pretel, y tuvo la más clara del partido. La pelota la tiene el Toto Bertozzi, ahí va, acérquese a alguien, dice el Toto, la toca para Sarchi, devolución mala para Bertozzi, codazo de Devesa, nada, dijo el árbitro, si no hay sangre no vale, che. Juan Ibianco que mete la pelota en el lateral, lateral que pertenece al conjunto San Carlino, otra infracción durísima contra Bertozzi que no cobraron. Durísima, le digo que me hace acordar las dos líneas como si fuese una cancha de tenis. ¿Eh? Puede llegar a confundir por ahí también a los jugadores. Sí, me parece que esto debería haber sido apercibido justamente. Lo que pasa es que se... Bueno, a ver, sí señor, sí señor, tarjeta roja, le venían pegando duro a Bertozzi, le dije anteriormente, y aquí le entraron con todo. Le entraron con todo, durísimo, estábamos aquí abajo, arriba, la verdad que un primer plano, ahí lo vemos también, empieza un poco nerviosismo, lo decíamos, como estaba picante el partido de Julián. Bueno, discute la gente, yo no sé qué discute la gente de Central, fue clara infracción, correcto estuvo el árbitro con la expulsión, y se va entonces de besa Mauro. 31-55, 31-56, el lateral que hace del área, el corazón del área, la busca Sarchi de cabeza, cabecea Sarchi, es panágel, le pecó la pelota en dos tiempos, detuvo el arquero, casi se le complica la contención al número uno. Una pelota que parecía fácil, se le termina complicando, pero bien, ángel, atento de reflejo, se quedó con el balón. Fallida salida de Juan y Bruna, le quiso dar el pase a Juan y Bianco, impreciso. Le dio el pase como que estuviera jugando con la cancha vieja, Cristian, me parece. Sí, 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 por eso le digo, la gente que después, después le vamos a estar diciendo a Papelito, que firme cómo se ve desde aquí arriba la doble línea que ha hecho hoy el conjunto lasallano, de achicar el campo de juego para jugar un reducto mucho más chico y tratar de sacar provecho, que por ahora no lo saca y eso que tiene un nombre de más. Zapata con la pelota, la toca hacia atrás para Iparraguirre, por el carril del Biel, se viene el nico, mete el pelotazo, atención, aparece habilitado de Lara dentro del área, está buena de Lara con el centro, la tiene Bianco, ¡gol! 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 De la salla de Nico Bianco, a los 33, perfecta habilitación de Iparraguirre para Adelara, vino el centro, la cabeza, ¿qué centro? El pase a la cabeza de Nico Bianco, que sometió a Nájel, nada pudo hacer el arquero, a los 33, cante 33, dijo el doctor, 33, operación de Bianco, para establecer la ventaja, para que la salla sea el puntero del grupo 46, para que le gane 1 a 0 a Central San Carlos. En tres pases, la verdad que es formidable, en un pase magistral del Nico Bianco, cuando se viene el conjunto San Carlos, pero lo decíamos, un pase magistral, a las espaldas apareció de Lara, inteligente, buscando el centro, y que sabía que allí estaba el goleador, y Nico Bianco, de cabeza, cambiándole el palo, a Esteban Nájel, decretó a los 33 el primero, muy buena jugada colectiva del dueño de casa, se abre el partido, seguramente ahora el equipo San Carrino irá en busca del empate, y el equipo lazayano tratará de ampliar, gana bien la salla a los 33, el goleador Bianco. Sí señor, la mitad de los goles hizo Bianco, mirá, de lo que tiene la salla, el centro del mono zapata, la busca Bianco, ahí la tiene justamente, golpe de cabeza, pegó en el travesaño, pegó en el travesaño, reclamada en mano de un hombre de Central San Carlos, dice que no fue intencional el árbitro, otra vez estuvo Bianco, otra vez estuvo la salla. Estuvo cerca la salla, va en centro del mono zapata, no lo toman a Bianco, que se golpea, que no lo puede creer, la pelota pegó en el travesaño, luego tocó en la mano al jugador San Carrino, el árbitro dijo, siga, siga, pero se viene la salla en busca del segundo. El que sigue, sigue, es de Lara, quiere mandar el centro, rebota, en Merced la pelota se va al lateral, que pertenece al colegio, que va a ser el propio de Lara, 35-40 se cumplen, desde los 33 está ganando la salla 1-0, gole Bianco, pero busca más, ahí viene el centro de de Lara, la quiere el Pipi Sarchi, primero un hombre para despejarla, sin embargo le queda Bertoz y zurdazo, rebota a Nartaza y ahora la recupera la salla, la mete y perraírla al corazón del área, la busca Zapata, ahí está buscando perfil justamente el mono, ante la marca de poda va al piso, Zapata gana la pelota, manda al centro, la tiene Bianco... ¡Gol! 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 De la salla, a los 36 apareció nuevamente Nicolás Bianco, el máximo artillero colegial, estuvo dando nuevamente el presente para estirar cifras, para poner el segundo del colegio, para asegurar la clasificación a la próxima fase de este torneo del interior, ahí estaba Nicolás Bianco para clavar el sexto, sí señor, el sexto en seis partidos, en su participación en el torneo del interior, la salle, derrota central San Carlos por 2-0. Y parece que la fórmula del conjunto lasallano es enviar centro, no le encuentra la vuelta el conjunto san carlino a esa fórmula, en esta oportunidad, buen centro del Mono Zapata, que la peleó, la ganó, le gana la posición a poda, y envió el centro al primer palo, y allí estaba el goleador, para conectar de cabeza, con algo de fortuna, sí, pero a quién le importa, al conjunto lasallano amplía la diferencia, va en busca de más, que está logrando la clasificación, por ahora, primer objetivo, pasar a la ronda del playoff, por eso el equipo de La Palma, La Palma, ahora quiere controlar el partido, en un partido donde, lo decíamos, luego de la expulsión, se abrió, con dos de Bianco, gana bien la salle. Por 39-15, ahí está con el tiro libre el Toto Bertozzi, también cerquita lo tiene a Facundo de Lara, ahora se acerca el cabezón Méndez, pero me parece que entre Bertozzi y de Lara está la cosa, el tiro libre, recostado sobre la derecha, levanta sus dos brazos, Bertozzi, ahí va de Lara para impulsar el centro, pasa por arriba el zurdazo de Bertozzi, el corazón del área la tiene, y gol, ¡Gol! 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 ¡Gol y para la guirre! ¡Gol! ¡Gol de la salle! 40, se cumplen 40 de juego, apareció Nicolás y para la guirre, para decir presente en el tanteador, 3 a 0, gana la salle sobre Central San Carlos, hacía un ratito, nada más Cristian le decía, que si la salle aceleraba iba a marcar más, le hizo caso, y ahí está el tercero, Nicolás y para la guirre, dice que el colegio le gana 3 a 0 al sabalero San Carlino. Y es así, Julián, y la salle va, la salle va en busca de más, está dulce, se le abrió el marcador, ahora qué problema tiene el conjunto San Carlino con la pelota aérea, dos centros, dos goles, de Nico Bianconeta, un centro magistral, al corazón del área, allí, a donde duele, de Bertozzi, y apareció, para desviar en la trayectoria, el Nico y Parraguirre, desatar el delirio, lograr la clasificación asegurada, un 3 a 0, que como lo decimos, si sigue acelerando el conjunto de lasallanos, podemos gritar más goles. Están jugando en San Carlos, vamos a pegarle al Toto, está de cartón ligador, así que le podemos poner una fichita de la quiniela, jueguele al 10, a lo mejor tenemos suerte y le pegan. Muy bien, sí. Muy bien, tiro libre para la Salle, peligroso, le va a pegar Nico y Parraguirre, igual Toto Bertozzi, tres hombres en barrera, jugaron por bajo, para la proyección de Zapata, va a mandar el centro, el mono lo tenía Bianco, se la sacó Nájel, le quedó a Juan Ibruna, ¡gol! 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 ¡Gol de la Salle! Apareció Juan Ibruna dentro del área, ofensivo al máximo la Salle, aprovechando que su rival está jugando con un hombre menos, canta el cuarto antes de finalizar los primeros 45, Juan Ignacio Bruna dice que la Salle golea Central San Carlos 4 a 0. Y llegó el cuarto nomás, Julián, lo decíamos a la Salle, lo veníamos anticipando, se veía, veía el partido desde aquí arriba, que el conjunto lazayano, si ponía primera, ponía segunda, y seguía acelerando, iba a ampliar, y bueno, llegó el cuarto, la verdad que sorprende, la zona defensiva del conjunto San Carlino, que créame que tiene menos marca que la Saladita, pero en una falla nuevamente el conjunto San Carlino, que la verdad que sorprende, por cómo había jugado los primeros minutos, hubo un quiebre luego de la expulsión, en donde el conjunto lazayano, pareció haberse despertado, y encontró el partido. Muy bien, entonces, para que se viene habilitado Sarchi, atención, se mete al área, no tiene el Pipi Sarchi, se la quiso picar a Nájel, ahí estaba el Pipi Sarchi, habilitado, se perdió el quinto la Salle, cuando aquí el árbitro pita al final del partido, la victoria parcial de la Salle, 4 a 0, sobre sentar San Carlos, te quería preguntar, Nacho, si es justo la victoria Delta Tengue, sobre el conjunto de San Javier. Muy bien, terminó el primer tiempo. ¿Hace falta jugar el segundo, Cristian? Lo mismo me acabas de preguntar aquí al lado, la verdad que me sorprendió, porque había jugado bien el conjunto de San Carlino, antes que se abra el marcador, y tuvo la más clara. Recordemos el remate de Moriti, que la agarró mordida allí dentro del área, luego del centro de bando, y a partir luego de la expulsión, del número 5, de Marcos de Besa, como que hubo un quibre, como que el equipo lazayano despertó en la jugada, encontró el gol, se vio que los espallos, porque el conjunto de San Carlino, rápidamente se replegó, la Salle se dio cuenta de eso, y por eso fue en busca de más goles. Se va a poner en marcha el segundo tiempo, pita el árbitro, y ahí está justamente, toca la pelota Nico Bianco, para Nico Iparraguirre, y ya está en marcha el segundo tiempo, de esta goleada 4 a 0, de la Salle sobre Central San Carlos, la pelota deriva para la posición de Iparraguirre, y ahí está tocando para Bruna, aquí la tiene Diego Pretel, para hacer el saque de arco, estamos en 14 minutos de juego, parece ser que está todo controlado, Sí, 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 prácticamente partido liquidado, ahí lo vemos al técnico del conjunto San Carlino, a Milacher dando indicaciones, también a sus dirigidos, como le decíamos, la Salle se acelera, puede haber un golcito más, pero por el momento juega a un ritmo muy pausado, como sabiendo ya el resultado opuesto. Aquel que quiso acelerar fue el Pipi Sarchi, pero lo tomaron de la camiseta tiro libre, que pertenece al colegio, el propio Pipi lo puso en juego, tocó para Iparraguirre, quería jugar con Bertossi, pero primero estaba Mauricio Poda para hacerse el balón, se cae un hombre de San Carlos, la pierde en la mitad de la cancha, sin embargo queda despedida para Sola, que no pudo dar bien el pase, la recupera en el fondo la Salle, la tiene Molinari, mete por bajo, para Iparraguirre, este que mete el cambio de frente, buscando la de Lara, de Lara que amaga con hacer el juego para Molinari, ahora sí la toca para Molinari, y este abre para Juan Ibruna, 15 del complemento, sigue ganando la Salle, 4 a 0, dame tres partidos más, es para, porque se viene ahora Bertossi, a toda velocidad, por el carril zurdo, encara la marca de Artaza, a ver Bertossi, manda al centro, le pegó el arco, pegó en el palo, pegó en el palo, se perdió el quinto, la Salle, le gustó el arco, al Toto Bertossi, todos se comieron, era mague que venía al centro, incluso yo, pensé que iba a mandar el centro, le pegó, directamente al arco, y al palo salvó el quinto, y era la pregunta, que nos estábamos haciendo todos, quiso tirar el centro, pateó al arco, la cuestión que el remate salió fuertísimo, pegó, en el palo derecho, de Nájel, se acaba de salvar, el conjunto Sancarrino del quinto, ahí está, el duelo de Tito Delfino, con Silvio Asoja, en la primera fecha nomás, sí, sí, en la primera fecha, y ya se está hablando, por aquí en las cercanías de aquí, de Cabaña Leiva, muy cerquita está la zona, de Recreo Sur, y va a ser lindo partido, supongo, bueno, usted me imagino, irá ahí a cancha de banco, atractivo banco nobleza, no? Atractivo banco nobleza, dos candidatos, dice usted, y nobleza seguro, banco la verdad, que yo todavía no lo vi, queremos saber, cómo se repone, el conjunto bancario, luego de haber perdido la categoría, sí señor, aquí la quiere, y parla, y le abre juego, para ver todo, si bien abierto, por la izquierda, se quiere meter al área, atención, le va a rematar al arco, el sombrerito, se fue desviado, qué lindo, hubiera sido, si la pelota entraba al arco, se escuchan los aplausos, de la hinchada, otra vez la tuvo, el Toto Bertozzi, en este caso, la quiso hacer de lujito, apenas desviado, estuvo buena, esta de Bertozzi, hoy con un remate, con mucha violencia, aquí la quiso picar, como dirían los españoles, de Vaselina, se fue rozando, lo que fue, el arco, de Nájel, estuvo cerca, cerca, el conjunto de la Sassanon, que sigo sosteniendo, si acelera, llega al quinto, Méndez, en el círculo central, la tiene y para la Irre, devoluciona para Méndez, no, prefiere jugar primero, con Juan y Bruna, Bruna, que juega por bajo, con el Toto Bertozzi, habilidoso el Toto, deja un hombre en el camino, le quieren entrar de sur, le rebotan un hombre, ahí está Nájel, el que se molesta con el Sol, el que se molesta con el Sol, el gol, goooooool, goooooool, de la Salle, derechito, al No Top Ten, la jugada, le pegó Gertosi, rebotó en un hombre, Nájel, vaya, a ver, que quiso hacer, la pelota, se le coló en el arco, 5 para Lasalle, 0 para Central San Carlos en 20 y medio del complemento y mérito al Toto Bertozzi porque es el que estuvo buscando el quinto primero se lo negó el palo luego esa pelotita que la termina picando y se va lejos y quería su gol, algo de complicidad con el arquero Nájel para cuando se viene Bertozzi ahí se viene Bertozzi, el palo cruzaron, nada dijo el árbitro no fue falta eso estaba algo lejos el árbitro principal en esta jugada finalmente fue tiro de esquina completamos Julio, como lo decíamos el jugador que siempre trató de buscar el arco rival que siempre trató de encarar el Toto Bertozzi en esta tuvo algo de complicidad ¿le habrá jugado una mala pasada al Sol? calculamos que sí porque la verdad que sorprendió muchísimo bien lo dijiste vos al no top 10 ¿a quién le importa? Lasalle gana 5 a 0 bueno aquí viene un nuevo gol un nuevo gol ¿de quién fue? alguien en contra alguien que la impulsó gol de Lasalle el Pipi Sarchi el sexto de Lasalle todos estábamos esperando el centro vino ahí estaba 6 a 0 28 minutos y medio de juego primer set para el colegio que le gana Central San Carlos 6 a 0 y lo sufre nuevamente el conjunto san carleno la pelota para la pelota aérea y allí estaba el Pipi Sarchi que venía buscando su gol sus compañeros también por eso fueron todos a abrazarlo llegó al sexto lo decíamos Julio y lo veíamos en el partido Lasalle donde aceleraba seguramente íbamos a ver más goles y bueno y es lo que está pasando no puede haber tiempo para más Julio si lo seguimos sosteniendo si el conjunto de lasallano acelera mete el cambio de ritmo ese de 3 cuartos para arriba seguramente tendrá alguna que otra posibilidad El Mono Zapata con la pelota se mete en campo contrario 31 minutos atención aparece habilitado Galateo pero le pica mal la pelota sin embargo ahí va Fabricio la gana la toca atrás para el cabezón Méndez se viene Méndez devolución para Galateo aparece habilitado Galateo hace la insión individual le va a pegar al arco parte externa de la red los aplausos de sus compañeros y de la hinchada se animó Fabricio Galateo se fue desviado les digo lo miraba Copelo y lo miraba Sarchi estábamos en el medio era tirarla uno de los dos la terminaba empujando y llegábamos al séptimo como te digo la salle acelera el conjunto san carlino por el momento juega muy en línea y lo puede terminar pagando más caro de lo que lo está pagando Juan Ignacio Bruna con la pelota toca cortita para Bertosi devolución para Bruna devolución para el Toto Bertosi hasta ahora desequilibrante el más claro del segundo tiempo permítame que me meta en su terreno sí, por supuesto más claro junto con Iparraguirres fueron los dos conductores allí en la mitad de la cancha se mueven por todo por todo el sector de la cancha pero hay que destacar también a los a los delanteros que que convierten cada vez que llegan sí señor casi se complica Manfredi pero sin embargo se ha ilorioso de la jugada ahora la tiene Bruna que la recupera para Bertosi este para el mono Zapata el mono que progresa por el sector izquierdo cerca está un Pipi Sache la tiene Galateo que se tiró de Palomista no la pudo conectar Galateo se perdió el séptimo otra vez Fabricio estuvo merodeando el área y muy buen trabajo también de Zapata allí por el sector izquierdo que hace la clásica lo que debe hacer todo volante llegar al fondo desbordar y tirarle al centro en esta Galateo se tiró como para la foto no conectó de cabeza hubiésemos irritado el centro con pelo que abre y juega hacia la izquierda para Zapata 36 habrá tiempo para más se viene Zapata a toda velocidad cerquita lo tiene a Bertosi a ver qué hace Zapata el centro de Bertosi la tiene Galateo la busca Sarchi la tiene Galateo sí, gol gol de Lasalle Fabricio Galateo 36 minutos y medio de juego por el séptimo ahí está Fabricio Galateo Lasalle no se conforma le decía quería seguir acrecentando la goleada marcó el 7 a 0 Fabricio Galateo 7 para Lasalle 0 para Central San Carlos y llegó el séptimo Julián lo veníamos pidiendo la verdad que que decíamos que cada vez que aceleraba el conjunto de Lasallano podía ampliar y quedan 9 todavía Juli le digo puede ser algo histórico me parece que sí deberíamos repasar un poco lo que es el historial también en torneos del interior la verdad que sorprende muchísimo un equipo San Carlino en donde un conjunto de Lasallano cada vez que llegó llegó con peligro hay que tener en cuenta que es un equipo mezclado de suplentes hay muchas ausencias titulares pero de igual manera fue amplia la superioridad en el arco que tuvo justamente el conjunto de Lasalle sí, sí, sí luego de la para mí hubo un quiebre en lo que fue la expulsión por eso cuando se viene Lasalle se viene Lasalle con el Toto Berto si atención que manda al centro habilitado está el mono Zapata la para de pecho la tiene Zapata Taponágel la tiene el Pipi Sarchi y se acomoda ¡Gol! 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 ¡Gol de Lasalle! 38-15 octavo del colegio segundo del Pipi Sarchi en este partido tercero en el torneo del interior para Francisco Sarchi que sigue ampliando la goleada histórica del colegio sobre el Sabalero San Carlino en 38 de juego ocho para Lasalle cero para Central lo decíamos que deberíamos repasar los historiales la verdad que algo histórico para el equipo Lasallano haciendo logrando una muy buena clasificación ampliando asegurándose lo que es la primera ubicación cuando se viene por el noveno la gran pregunta vamos vamos que se viene galateo la galateo que quería jugar con Bertossi pero justo se interponía Artasa con la pelota ahora sale jugando Gorgo ¿qué hago con la pelota? dice atención que pica en offside para mí pero sin embargo ahí está Pretel para mandar la pelota afuera al lateral sí señor no no se fue al lateral y sale una contra bárbara porque la tiene el chino Copelo y el chino Copelo que la toca paraba Zapata atención se viene habilitado el mono se quiere meter en el área ahí está el centro del mono rebota en el jugador Tiro de esquina para el colegio Mauro aquí la tiene el chino Copelo sin embargo se viene la Salle atención en velocidad ahí está habilitado Pipi Sarchi pero alargó demasiado la pelota y entonces la perdió y sale jugando desde el fondo Manfredi ahora la tiene Poda Poda que se mete en situación ofensiva quiere hacer la acción individual pero no puede con la marca de Bruna sin embargo recupera Artasa Galateo que la peleaba y ahora sí punto final goleada 8 a 0 para la Salle 8 a 0 y clasificación asegurada Cristiano a la próxima fase sí asegurada y la verdad que fue un justo ganador el conjunto del Asallano por supuesto que hubo un quiebre como lo decíamos allí luego de la expulsión del jugador Sancarrino un Asalle que entendió esa expulsión supo aprovechar ese hombre de más y cada vez que llegó terminó lastimando por supuesto que el primer gol terminó abriendo el marcador en una contundencia del conjunto del Asallano en los últimos minutos de la primera etapa la segunda etapa un equipo Sancarrino que siempre con mucho amor propio con mucho empuje trató de darle pelea al conjunto del Asallano sin embargo lo termina apabullando el conjunto dueño de casa en un histórico 8 a 0 de la segunda etapa y en mi